Hola amigos y amigas de Ciclismo a Fondo, estamos una vez más aquí con el Insight con Josefa Beloki y como siempre con entrevistas interesantes que nos da muchísimo juego después, gracias por vuestros comentarios llevábamos mucho tiempo que estábamos ahí un poquito en la trastienda, recogiendo muchísima información pero en realidad sin compartir mucho con vosotros y la verdad es que una vez que hemos puesto de nuevo el Insight en marcha pues es de agradecer todos estos comentarios, estuvimos con Raúl, una bonita charla, una buena charla y hablamos de un corredor que cambiaba de equipo y que marchaba después de bastante tiempo en ese proyecto hoy vamos a hablar con una persona a la que yo desde luego conozco desde hace muchísimos años vosotros también le conocéis, en este caso la conocéis y hablamos de lo mismo, de un cambio de proyecto y que bueno, sobre todo quería compartir con vosotros este momento porque yo tuve el otro día una charla con ella durante un ratito y la verdad es que dije, joder, pues yo creo que quiero que me cuentes eso y hoy la tenemos aquí con nosotros. Lourdes, soy Arvide, Arrachaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿tú qué tal? Bien, todo bien, estás entrenando por lo que veo ya, ¿no? Sí, sí, ya con ganas de empezar la pretemporada y empezar a trabajar de cara al 2024 que bueno, como ya has dicho, viene con un cambio de aire bastante grande y con ganas, con muchas ganas, sí Lourdes, el otro día en esa conversación que tuvimos cuando nos encontramos aquí en Vitoria me hablabas de ilusiones renovadas, yo es un poco ese mensaje que se me quedó, ¿no? Vi una Lourdes, soy Arvide, diferente, muchísimo más sonriente, con otra ilusión ¿Qué supone para ti este cambio, este salto del movistarting a la hora del Kucha? Bueno, al final los deportistas necesitamos continuamente cambios, estímulos que hagan que nuestra motivación siga estando al máximo, tener objetivos a la vista y bueno, yo estoy muy agradecida al equipo Movistar porque bueno, he estado seis años con ellos he crecido, me han dado la oportunidad de ser profesional, pero bueno, a día de hoy necesitaba un cambio después de seis años con la misma dinámica, misma forma de trabajo necesitaba pues seguir evolucionando, tener diferentes estímulos, diferentes objetivos un ambiente completamente distinto y bueno, pues después de barajar varias opciones la verdad es que estoy muy feliz de haber terminado en Laboral Kucha va a ser un cambio, yo creo que muy positivo y también me hace un poquito ilusión el terminar estando cada vez un poquito más cerca de casa pero bueno, un equipo con, no sé, tienen un proyecto muy ambicioso, ¿no? Ya hace unos años cuando entró el patrocinador laboral decían que querían llegar a ser World Tour, ¿no? Al principio para todos parecía algo quizás demasiado ambicioso viendo que el equipo lo habían creado prácticamente de la nada pero mira, año tras año han ido dando pasos bastante grandes sobre todo este año, han tenido muy buenos resultados y bueno, pues de cara al futuro la seguridad que les está dando el patrocinador y bueno, el interés en tener diferentes corredoras nacionales sobre todo de Euskadi, muy buenas, con gran nivel hicieron una gran apuesta por ANE también mostraron mucho interés por mí y me hace ilusión entonces de momento vamos a por el 2024 he firmado un añito con ellos veremos qué tal ya que también me dan un poquito de miedo los cambios, ¿no? como a todo el mundo pero entre ese miedo y esa ilusión me quedo con las ganas de poder participar en este proyecto ¿Te recuerda en cierto modo y eso que llevas muy poquitas semanas digamos en contacto con el nuevo proyecto pero te recuerda en cierto modo ese cambio de cuando estabas en Vizcaya, Durango y diste el salto al equipo Movistar lo que te encontraste a digamos esa evolución que ha hecho Laboral Kucha en este sentido hablabas de las aspiraciones del equipo de las aspiraciones, perdón a entrar en el World Tour ¿se está convirtiendo en un equipo grande? ¿es un poco lo que tú te encontraste cuando surge aquel proyecto Movistar? Será diferente ya que en 2018 se formó el equipo Movistar con un bloque prácticamente al completo de corredoras nacionales y que ninguna había tenido la opción de ser profesional para todas era algo nuevo y claramente pues todas veníamos con la motivación al 100% pero esta vez va a ser un poco diferente yo ya vengo con bastante experiencia el equipo no parte de cero tiene a corredoras que en los últimos años bueno, han ido creciendo y han hecho buenos fichajes también el nivel medio a mí me parece que será muy muy alto que un equipo que prácticamente bueno, podría estar corriendo en el World Tour de forma continua pero bueno, habrá que ver un poquito como queda el desenlace de las licencias en diciembre pero sí, en ese sentido será un poco diferente porque yo también vengo con las ideas un poquito más claras con más experiencia y bueno, sabiendo más o menos lo que quiero antes, hace 6 años todo eran como nuevas experiencias a ver hasta dónde llego a ver qué me va a deparar del ciclismo profesional y ahora mismo pues bueno, ya he tenido la suerte de vivir grandes momentos y bueno ahora un poquito tengo más claro qué es lo que yo quiero cuáles son mis objetivos cómo quiero correr y hasta dónde quiero llegar Sí, porque al final podemos hablar que una vez más la experiencia es un grado aquella Lourdes que conocimos en Vizcaya-Durango que daba el salto que te incorporas a un equipo importante o un poquito más importante que era de lo que era por aquel entonces Vizcaya-Durango que empiezas a correr otro tipo de carreras se empieza de alguna manera a poner en marcha el potencial del ciclismo femenino digamos de esos super equipos de esas super carreras tú estás integrada dentro de uno de ellos y me imagino que hay a nivel ya no solamente deportivo sino que a nivel personal habrás notado una evolución yo creo que tremenda que ahora yo creo que desde esa experiencia pues puedes ver un poco todo esto desde otro balcón diferente ¿no? o sea, ver el proyecto y haber de alguna manera no sé, elegido Laboral Cucha supone por eso todo lo que te ha dado durante todos estos años sobre todo ese proyecto de Movistar Sí antes iba bueno, íbamos a todas las carreras pues con el objetivo de aprender de ganar experiencia bueno, eso sobre todo en los primeros años porque luego poco a poco pues el equipo pues eso fue subiendo de nivel podiendo adoptar a grandes resultados con diferentes corredoras acabaron haciendo grandísimos fichajes pues como a Demi Van Bleuten la forma de correr con ella en el equipo fue completamente diferente al final corrías para ganar porque eran unas opciones reales ya no era una posibilidad entre pues no sé cuándo no, es que eran reales y bueno pues han ido cambiando mucho las cosas ¿no? y ahora pues sí que vamos a tener una o varias líderes bastante claras en laboral según pues carreras por etapas etapas que lleguen al sprint pero algo que me motiva mucho es también ese grado de libertad que vamos a tener ciertas corredoras ¿no? al final yo creo que soy una corredora muy activa y con visión de carrera y es lo que me gusta ¿no? el tener esa libertad y poder dejarme guiar por las sensaciones por mi olfato por decirlo así cosa que bueno los últimos años pues bueno tenía muy claro cuál era mi rol que tenía que trabajar para ciertas corredoras y y es lo que ahora me ilusiona ¿no? volver volver a recuperar esa esa chispa esa esa intuición en carrera digamos que has podido perder incluso un pelín de ilusión digamos ilusión entrecomillado estos últimos años yo recuerdo de aquel grupo que teníais y hablo de de Mavi hablo de Sheila hablo de Eider hablo de ti de todas aquellas corredoras que estabais al inicio de aquel proyecto y que y que al final pues bueno yo creo que Sheila es la única que continúa ¿no? este creo ¿no? para el 2024 de aquel grupo que yo conocí que recuerdo de aquel evento que tuvimos en EGEA de los caballeros ¿queréis que también con la llegada de ANEMIC y de algunas otras corredoras esa esencia del inicio también entre comillas se había perdido un poquito de cara a lo que era vuestro rol en carrera? bueno la ilusión yo creo que se ha mantenido pero ha ido evolucionando ¿no? ha ido cambiándose al principio era una ilusión por ser profesional luego la ilusión fue yendo por descubrir carreras por mejorar nuestro nivel pero en mi caso el último año pues igual sí que podría decir claramente que sí que he perdido un poquito la ilusión pero porque me ha faltado me ha faltado mucha competición se ha repartido el calendario en el equipo siguiendo ciertos criterios que bueno pues no he competido todo lo que a mí me habría gustado al final soy una corredora que necesita competir o sea yo he tenido que aprender a que me guste entrenar porque para mí entrenar era la forma de llegar a competir bien que era mi objetivo hay muchos corredores que les encanta tanto entrenar como competir yo no yo realmente entrenaba para competir a mi mejor nivel entonces es eso lo que me ha faltado ¿no? esa falta de objetivos de tener una planificación muy clara con mucha antelación entonces sí que en ese sentido es un poquito lo que me ha penalizado este año ¿no? pero bueno aún así a todos se les busca al lado bueno he acabado aprendiendo a disfrutar también de muchos entrenos que bueno que igual si hubiera sido un poquito más joven y me hubiera pillado en la misma situación me habría costado mucho sacarlos adelante pero bueno tenía muy claro que que soy profesional que este es mi trabajo que tenía que estar preparada para para cualquier competición si me llamaban de un día para otro lo que fuera entonces bueno es algo que de cara al 2024 va a cambiar así que puedo decir que tengo ilusiones renovadas porque hablas solamente de un año Lourdes ¿ves cerca tu retirada o que o es que quieres ir a esos plazos cortos para para tu seguridad para de alguna manera refrendar un poquito tu ilusión? Al final bueno al ser un año de cambios me he planteado muchísimas cosas ¿no? hasta ahora pues decía venga un año más nunca me he planteado a largo plazo hasta cuándo iba a llegar era algo que que al final disfruto andando andando en bici me encanta la competición y siempre decía venga un año más venga un año más y este año pues bueno tenía muy claro cuando tuve muy claro que necesitaba que necesitaba un cambio y que me iba a ir de Movistar pues me planteé muchas cosas me planteé desde si quería seguir compitiendo cómo quería seguir compitiendo y y hasta cuándo entonces me planteé incluso dejarlo y pero bueno no veía no veía que fuera el momento entonces dije mira al menos tengo que seguir un año más porque es lo que me gusta voy a intentar seguir en un lugar en el que esté a gusto en el que me vayan a dar lo que necesito muchos días de competición y haya pues un ambiente no sé si familiar pero sí cercano quizás un equipo como un poquito más pequeño sí que es verdad que cuando te vas al World Tour encuentras todas las estructuras muy profesionalizadas pero quizás es un error el pensar que una estructura sea profesional deje de lado el trato entre personas y es a mí un poquito lo que echaba en falta o lo que quería encontrar un equipo en el que realmente pues hubiera comunicación se tuviera en cuenta las personas y bueno la verdad es que la World Tour ha sido la mejor opción que he encontrado cuando hablas de tomar esa decisión o de valorar esa decisión de dejar el ciclismo lo tomas desde un punto en el que en algún momento te sentiste sola no no sola sola no pero al final soy consciente de que tengo 29 años de que he tenido la suerte de competir desde muy pequeña he pasado por todas las categorías he vivido muchísimas experiencias y he tenido la suerte de ser profesional los últimos seis años pero también tenía claro que esto no es para siempre y que es verdad que hay que ponerle una fecha y muchas veces es mejor decidir tú cuándo es la fecha a que te la pongan otras personas o circunstancias entonces de momento quiero ir bueno quiero apostar por este 2024 poner todo de mi parte que sea un año por lo menos para quedarme satisfecha de intentar competir a mi mejor nivel y competir mucho que es al final lo que me hacía falta tener días de competición y luego pues tomar luego tomar una decisión pero de momento sí que quiero pensar únicamente en hacer lo mejor posible este año yo creo que ya eres consciente del cambio que que soporta Laboral Cucha con la llegada ya no solamente tuya sino también con la llegada de Anne yo creo que el bloque ahora mismo coge otro potencial vais a pasar de ser las vanbleuten de otros equipos a ser vosotras ahora también un poco las veteranas las referente para pues todas estas chicas y todas estas mujeres que están corriendo en Laboral Cucha eso te llena también un poquito en ese sentido de responsabilidad la verdad es que me gusta sí es algo que me gusta no al final sí tengo tengo mucha mucha experiencia quizás haya otras corredoras que tengan más o que consideren que seis años quizás no sea suficiente o corredoras mucho más maduras que con dos años pues pueden mostrar más más conocimientos o lo que sea pero a mí personalmente me gusta bueno soy ya por decirlo más soy un poco veterana soy muy tranquila creo que tengo las ideas muy claras y bueno tener alrededor un equipo que aunque sea joven y inexperto o con menos experiencia pues que tenga esas ganas esa implicación y esa motivación de hacer las cosas bien me gusta me gusta sí y bueno la verdad es que el Ane Ane ha sido la apuesta la apuesta que ha hecho Laura Alcucha al final el haber podido contar con ella es cierto que ha hecho que sea visible esa implicación o esas intenciones que tiene el equipo al final sí llevaban varios años diciendo que que querían llegar al World Tour pero yo creo que hasta este año hasta que han definido la plantilla del 2024 no se ha visto realmente lo en serio que iban ahora se ve un equipo muy ambicioso muy competitivo entonces el fichaje de Ane yo creo que ha sido clave para que otras corredoras hayan acabado en el equipo sí ¿cómo está el ciclismo femenino? ¿tú desde dentro cómo lo valoras? o sea es el salto sobre todo lo que es la parte del World Tour el resto de los equipos digamos profesionales todo este cambio que hay de normativa como decías ahora el reparto de las nuevas licencias ¿cómo está ahora mismo? bueno es verdad que ha crecido muchísimo el que se creara la categoría World Tour ha hecho que los equipos con licencia World Tour tengan unas condiciones mínimas muy dignas al principio eran muy dignas y ahora mismo están muy bien así que están lejos por ejemplo en el tema de salarios están lejos respecto a los hombres pero bueno una corredora con un buen nivel en un equipo World Tour pues ya no tiene la necesidad de vivir al día a día o sea ya está ganando como para ahorrar y poder asegurarse unos años pero es verdad que tú te vas del World Tour y te puedes encontrar de todo chicas que están perdiendo dinero por competir chicas que igual sí que tienen pues unas buenas condiciones entonces es una situación un poquito complicada y puede que insostenible porque sí la la primera liga por decirlo así está muy bien pero todos los equipos que vienen por detrás los que están formando a la base la verdad es que no están tan bien sí que ahora en España van a bueno van a implementar unas condiciones mínimas para los equipos continentales y muchos equipos van a desaparecer no sé si simplemente se quedan sobreviven pues eso laboral cucha y y alguno más que no sé si terminará sacando licencia en España o tiene que sacar licencia en otro país no lo sé entonces en el momento que en la UCI que creo que está para el 2026 pongan esas condiciones mínimas también para los equipos continentales pues estará muy bien por los equipos que puedan llegar a cumplirlo porque darán cierta seguridad a sus corredoras y entonces pues las chicas verán que hay futuro que que hay unas condiciones dignas que te lo puedes tomar relativamente con calma ir progresando categoría a categoría hasta hasta intentar lograr llegar al World Tour o si no habrá equipos que también desaparezcan que la opción de competir sea simplemente equipos World Tour y selecciones entonces no sé es un poco complicado por eso digo que en el World Tour está ahora mismo todo muy bien pero una vez que sales de ahí te encuentras de todo y no quiero bueno desconozco no sé cuál es la situación del ciclismo de base ahora en España pues cadetes juniors 23 no lo sé pero sí que tengo escuchado algo de que en España aparte o sea creo que no hay pruebas para élites su 23 creo que han desaparecido pero no sé si el Euskaldun ya ha dejado de organizar muchas solamente organizan pues para cadetes y juveniles copas de España apenas están organizando no sé creo que faltaría ahí un apoyo en la categoría de base amateur por decirlo así que en los chicos existen los 23 pero en chicas hay como un vacío entonces la que en categorías inferiores demuestra que puede tener potencial pues pasa directamente a un equipo UCI o World Tour pero no tiene el momento de hacer la transición el resto de chicas que igual se lo estén tomando con más calma pues cada vez tienen menos opciones no yo creo que desde aquí desde luego tenemos que valorar ese trabajo que se está haciendo en la base con los diferentes equipos que hay que tan complicado tienen sobre todo de mantener en edades tempranas a las niñas y luego sobre todo ya ostras en esas edades de sub 23 a las mujeres de cara a futuros proyectos a mí me asusta a mí me asusta que la velocidad que ha cogido el World Tour femenino de alguna manera se va a quedar sin base en poquitos años por lo menos cerca de casa hablo de lo de aquí por lo que veo también yo creo que ya tenemos un problema con la competición brutal tenemos un problema también porque mujeres en bicicleta estamos viendo un montón en la parte social cada vez estamos viendo más mujeres en bicicleta lo estamos viendo en cicloturismo lo estamos viendo en gravel que te voy a preguntar ahora por el gravel que sé que te gusta pero estamos viendo que la mujer está lo que pasa es que yo creo que es verdad que va a faltar ese trampolín digamos esa parte intermedia de todo eso que se está gestando en la parte de arriba y que quizás la parte intermedia se está quedando un poquito diluida y es un poco también lo que me preocupa pero bueno vamos a ver qué es lo que ocurre antes de que se me olvide te hablaba antes de la gravel Lourdes has descubierto el mundo del gravel cuéntame esa historia vasajado y esas cosas que algo has hecho bueno pues lo que te decía antes al final soy una persona que necesita mucha competición entonces en el momento que vi que me faltaban días de competición en carretera pues decidí buscarme días de competición en una disciplina lo más parecida posible entonces ya tenía fichada la prueba de Basaján fiché el año pasado y ya estaba en contacto con el organizador al equipo también le pareció bien me dieron el ok me dejaron material y bueno pues mientras no me coincidieran con carreras de carretera que era mi prioridad pues dije bueno me marco bueno pequeño bueno iba a decir objetivos no porque no me lo he marcado como objetivo pero pequeños retos retos porque eso sí pasa aún ha sido un reto no lo siguiente una locura sí sí pero pero bien no al final el gravel es entretenido es entretenido y en Álava pues tenemos la suerte de tener todas las pistas que queremos y más y puedes ir conectando asfalto pista asfalto pista y ha estado bien ha estado bien sí bueno oye para ir terminando calendario de cara al año que viene hablas de que vas a competir bastante tienes alguna pincelada de lo que va a ser tu objetivo cómo vas a estructurar ya eso a nivel deportivo cómo vas a estructurar la temporada has comentado algo con con los responsables del equipo con tu entrenador cómo tienes pensado sobre todo el invierno lo estás preparando para para llegar a qué a qué digamos época del año en condiciones pues el invierno lo estoy lo estoy planteando de forma de que llegue a la primera parte de temporada lo mejor posible porque sí que tenemos bastante calendario en enero-febrero en España y sí que me han confirmado que empiezo el 20 de enero entonces quiero quiero llegar bien el resto de temporada todavía estará por definir también depende un poquito de si al equipo en la la licencia o el tour en diciembre lo sabremos también a mediados de diciembre nos juntamos con el equipo ahí entonces verán un poquito cómo está cada corredora y nos harán el reparto del calendario de la primera parte y y ahí podré podré negociar y ver un poquito pero sí yo al final les he dicho que soy una corredora que necesita competir les ha dicho que me han dicho que les gusta la idea y que lo tendrán en cuenta y sobre todo pues ese mes de de mayo me gusta es una fecha en la que siempre llego bien y y en España se concentran muchas carreras así que sí me gustaría hacer bien un inicio de temporada y luego mayo-junio sobre todo y luego habrá que ver un poquito cómo se plantea el verano bueno Lourdes pues nada no te robo no te robo más tiempo sobre todo eso desearte lo mejor nosotros te vamos a vigilar desde cerca coincidiremos seguro que con la gravel más que con la de con la de carretera pero coincidiremos por por estas zonas que que es verdad que que estoy contigo que estamos en una zona privilegiada tú la tienes un poquito más cerca de casa que yo yo tengo que salir un poquito más de Vitoria tú sales de casa ya directa por toda esa esa zona gravelera de la llanada alavesa y y nada y que estaremos en contacto te seguimos que vaya todo estupendamente bien que que prepares el invierno fenomenal y que y que se dé bien y que bueno que no se quede en un año desde aquí vale un poquito más de de ánimo vamos a pensar más en en ir un poquito más adelante vale vale muchas gracias joseba estamos en contacto nos vemos vale bueno pues esto ha sido todo este encuentro con con Lourdes y Arvide fijaros un cambio de movistarting a laboral cucha un equipo que a mí me recuerda muchísimo a aquel inicio de del proyecto movistart femenino donde ya con mujeres con cierto grado de de experiencia en la en la bicicleta van a coger las las riendas yo creo que le hacía falta a laboral cucha este este salto vamos a ver si es Google Tour o no ojalá sí pero desde luego que si no pues bueno hay calendario de de sobra pues para que sobre todo en este caso Lourdes como Anne y compañía pues sean protagonistas desde aquí lo vamos a seguir y os lo iremos contando venga nos vemos hasta la próxima Agur que se ha hecho y os lo iremos contando y os lo iremos contando